Mira, Tim Valdés Vigil, mi amigo cubano, que ya es dominicano casi, trabajó hace muchísimos años en Musical.ly. Me envió de un amigo de él, cantante y ya nuestro amigo, porque nos conocimos a través de la línea telefónica, Paco Aguilera, nos envió este video, un videoclip. Es un español, radicado en Miami, que canta... Paco Aguilera. Canta a nivel de flamenco, una flamencada, pero está cantando bachata. ¿Como estilo flamenco? Sí. Y este video que estamos viendo, precisamente este que presentamos ahora en pantalla, su carácter, se llama Pachupay. Vamos a escucharlo, a ver, señor director. Pachupay. 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 Y este ritmo engancha, déjate llevar, los dos pieses a bailarlo, ya no te podrás parar. Y se baila en juntito, despachito empieza a bajar, a quien no se haya busito, de qué parecerá. Pachupay. 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 Pachupay.